Hola chicos, quiero contarles que dentro de la Universidad Gerardo Barrios se llevó a cabo la celebración de la Semana del Comunicador, Paola. Exacto, donde se hicieron presentes Melira Daniva y Soya Siri. Y también pudimos conocer el talento que tienen algunos de nuestros compañeros de comunicaciones. Veamos qué sucedió. En este momento me encuentro en la Universidad Gerardo Barrios en la sala de conferencia 1 y 2, porque se está llevando a cabo un tema muy interesante y es la Semana del Comunicador y del Periodista. A continuación, las imágenes. Para el tema del periodismo digital, Carlos José Cruz, quien actualmente es uno de los administradores de la página Pasión Limeña, fue el encargado de alentar a los estudiantes por medio de su trabajo para que estos se animen a ejercer desde ya el periodismo con todas las herramientas digitales con las que cuenta. Pasamos a ser el primer medio partidario oficial, ya existían otros, pero son más que todo páginas en las que se da a demostrar mucho la crítica, nosotros también hacemos crítica. No podían faltar los youtubers que dieron a conocer su trabajo y alguna de sus experiencias, haciendo videos de diversos temas. ¿Qué has hecho en los últimos años dentro de los youtubers? Yo creo que ahora me pide a los monólogos, blogs, y bromas, retos. Ok, exacto. Y ya tenéis que en el año pasado, finales de abril, fue un día, como cualquiera, que ve del instituto, y no sé, estaba tan aburrido que se me ocurrió grabar algo, lo hice por molestar, y dije, voy a crear un canal en YouTube, voy a crear contenido, grabé una escena, hizo un video largo, pero no me gustó como quedó, hizo que subí un pedacito. Ya como ven, o sea, las tres horas, me meto a YouTube, 100 vistas, y yo, guau. O sea, sí, lo compartiste, es el Facebook, para nada más chicos, lo compartí con mis compañeros, se les gustó mucho, y me motivaron a continuar. El Pato y el Gordo de SoyaCity.com fueron los encargados de poner el toque divertido que los caracteriza. En el 2015, digamos, empecé ya con todo, a subir humor, noticias, tráfico, hice también la página de la fundación, porque tenemos una fundación, y ya en marzo del año pasado, el 31 de marzo, hicimos el primer video. Para todo eso, todavía yo no salía en los videos. ¿No te dejabas el Pato? No, ahí fue que conocí al Pato. Ajá, ahí. O sea, en esto en sí tenemos lo mismo que tienen los demás, un año, ¿con cuánto? Ficha. Ah, un año, cuatro meses, digamos. La periodista Melida Araniva y el fotoperiodista Mauricio Cáceres acompañaron a los estudiantes en esta celebración, compartieron sus experiencias y contestaron algunas dudas que los jóvenes tenían acerca del tema del periodismo. Uno de los retos más grandes es que te abran las puertas en los medios de comunicación. Yo considero que ese es uno de los, quizás, principales. Una breve experiencia, yo recuerdo que cuando yo comencé, yo lo comencé en el 21, sí estuve haciendo de asistente en alguna manera, de cámara, yo recuerdo, estaba estudiando, obviamente no me pagaban, eso es el derecho del piso que todo el mundo en esta carrera, en esta carrera específicamente pagaba. El derecho del piso, de dar tu trabajo gratis, pero es parte de lo del aprendizaje. Porque yo en una cámara me tengo que creer que, ah, le puedo fotografiar todo, no, también la gente tiene su derecho, o sea, yo en lo particular siempre trato, si una persona me dice, mire, no quiero fotos, no quiero fotos, bueno, está bien, yo me alejo, me estoy ahí, ellos están allá, yo comparto fotos, y eso, si me las publican, bueno, y si no, pero yo lo que le digo a mi editor es, mire, no me permitieron fotografías, no tienen fotografías, entonces yo no pude entrarme más allá, pues. Entonces eso es legal y yo no le veo ningún problema, ¿verdad? Sí, pero sí me gusta respetar mucho el dolor de las personas. Y fue así como se llevó a cabo la Semana del Comunicador y del Periodista, con tres días de muchísimo provecho y con invitados especiales. Reporto para UGBTV, Brian Pereira.